¡Web! ¿Cómo ha ido? Nosotros hemos encontrado 10 soluciones para cada una de las dos diagonales. De hecho, 4 ya las habíamos encontrado en el vídeo anterior. ¿Y vosotros? ¿Habéis encontrado las 10? ¡Parad el vídeo y comprobadlo! Mirad, aquí las tenemos todas. Fijaros que estas 10 son simétricas respecto a este eje. Y estas 10 lo son respecto a este otro. Efectivamente, hay 6 que son comunes porque son simétricas respecto a los dos ejes a la vez. Y estas dos lo eran también respecto de los ejes horizontal y vertical. ¿Las habíais encontrado? ¡Muy bien! Hemos visto que hay soluciones con 1, con 2 y con 4 ejes de simetría. Pero no hay ninguna con 3 ejes. Para acabar, os proponemos buscar alguna solución que no tenga ningún eje de simetría. Y después, podéis clasificar todas las que hayáis encontrado según la cantidad de ejes. ¡Hasta luego!